hola amigos soy su amigo Edgar eléctrico plomero y el día de hoy vamos a hablar de la tubería de pvc hidráulica que sería esta la tubería de cpvc y la tubería de cpvc de color azul que la hay en diferentes marcas bueno las tres las hay en diferentes marcas eso vamos a hablarlo porque acaba de suceder una tragedia me acaban de hablar de una casa que le metieron tubería de pvc a la tubería del agua caliente al final les voy a poner el vídeo se le reventó toda la tubería del agua caliente y habían metido azulejo y habían metido mosaico y habían metido yeso y han metido acabados y bueno van a tener que volver a abrir me dijeron y qué hacemos lo que vas a tener que hacer es hablar con la persona que te instaló esto y pues llegar hay un acuerdo verdad no sé cómo le vayan a hacer para que te vuelva a abrir toda la pues toda la tubería te la van a tener que volver a cambiar sí bueno pero vámonos vámonos rápido al final les voy a poner el vídeo para que lo vean y vámonos rápido pues para no ser tan largo este vídeo miren para que lo entiendan ya sea que ustedes lo vayan a hacer o que se los vayan a hacer si si te lo van a hacer una persona para que tú le digas para que tú le exijas para que tú lo supervises para que tú no te pase una tragedia la tubería de pvc es sólo para agua fría esta es sólo para agua fría lleva su pegamento que por lo general es de color azul si es de pvc hidráulico para agua fría si está esta que estamos viendo aquí es un poco más gruesa es de color blanco por lo general es de color blanco bueno de color blanco si acá tenemos la de cpvc esta si está diseñada la de cpvc si está diseñada para agua fría y para agua caliente si la hay en diferentes marcas este está diseñada para agua fría para agua caliente lo que si no está diseñada para interperie esta que es de color crema no está diseñada para interperie otra cosa muy importante ya ha pasado y me lo chequen si esta lleva su pegamento especial para tubería de cpvc que por lo general es de color amarillo para que lo sepan como les digo si no lo vas a hacer tú para que le digas a la persona que te lo va a hacer oye este quiero que le pongas tubería de cpvc a la tubería de cpvc quiero que le pongas el pegamento el cemento especial para cpvc porque porque me ha tocado muchas veces ya que voy a las casas y resulta ser que esta tubería que si está bien muy bien diseñada para agua caliente le metieron pegamento cemento para pvc hidráulico del azul resulta ser que también ahí se te van a botar las conexiones porque ese pegamento no es de ese cemento no está diseñado para el agua caliente si y es sólo para interiores para interiores como les digo si lo vas a hacer tú para que sepas y si no lo vas a hacer tú si te lo vas a mandar a hacer pues también para que sepas si y la gente negativa no le hagan caso a la gente negativa yo sé que mucha gente decir eso es básico eso toda la gente bueno no hay eso toda la gente lo sabes a toda la gente que qué es lo que andas ahí explicando bueno pues a mis suscriptores yo les digo esto y si no te gusta lo que estamos diciendo aquí mira llégale si pero aquí estamos diciendo esto porque porque ya 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 me en este año que llevamos contó y contingencia ya ha pasado varias veces y pero esta última que pasó fue un un caos se hay en esa casa así así de que no hay que ser negativos esto es básico yo sé que es muy básico pero es muy conveniente que toda la gente lo sepa yo sé que mucha gente no lo va a saber si bueno tubería de pvc de color crema esta tubería tanto para agua fría como para agua caliente esta tubería blanca de pvc hidráulico pvc esta es para agua fría solamente y esta de cpvc es para agua fría caliente y lleva su pegamento especial cemento especial de cpvc si y es de color crema esta es solo para interiores para interiores y acá tenemos esta otra que vendría siendo pues yo creo que la más preparada para todo esta tubería también es de cpvc es tubería para exteriores e interiores si soporta lo que son los rayos v esta no lo soporta esta de volar se te hace polvorón con los rayos v esta si lo soporta lo que son los rayos v esta diseñada para tubería para para agua caliente para agua fría tubería de cpvc para agua caliente para agua fría soporta lo que son los rayos v pero aparte de eso también tiene su pegamento especial para tubería de cpvc que soporta lo que son los rayos v o sea que está diseñado también ese pegamento para exteriores también hay codos test hay todo estilo de conexiones para esta tubería si de nada va a servir que tú le metas esta tubería para exteriores y le metas un codo una t por ahí perdida de cpvc de este de este otro se te va a atender a reventar o de nada va a servir la inversión verdad esta es para interiores exteriores y también de nada va a servir que le metas esta tubería si le vas a meter pegamento cemento para cpvc del normal esta debe de llevar su cemento especial para tubería de cpvc que soporte lo que son los rayos v la interperie si agua esta no está diseñada para eso esta tubería cpvc no está diseñada esta sila que es de color azul la hay en diferentes marcas si hay en diferentes marcas nada más chéquelo y ya les voy a poner el vídeo para que esto no se nos haga muy largo este y era lo que les quería decir a todos pónganse abusados si no lo vas a hacer es bueno que lo sepas y si lo vas a hacer pues ponte a pensar en que la gente ahorra mucho si se hace muchos esfuerzos este trabaja mucho se desvela se priva de cosas para hacer ampliaciones en su casa para que tú vengas y le hagas un mal trabajo pues como que no es onda verdad así de que es bueno que también sepas hacer cómo se hacen las cosas y que les hagas una buena chamba te vas a recomendar te va a ir muy bien le vas a tener mucho trabajo y ya los dejo se despide usted su amigo de eléctrico plomero ya estamos en 120 mil suscriptores en tiktok vamos a hacer un un consejo unos vídeos de de los vídeos más exitosos de tiktok que tengo ya saben apoyen suscribirse al canal tanto de youtube como de de tiktok compartan comenten los vídeos de muchos likes este dato lo dios que tengo y ya saben ya por último recalcando tubería para pvc hidráulico sólo para agua fría cpvc para agua fría y caliente y sólo para interiores y p este la azul de cpvc para interiores y exteriores agua fría agua caliente los dejo hasta luego muchas gracias pide usted su amigo de eléctrico plomero y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.